Hola chicos, en esta ocasión veremos micro preparados del tejido epitelial. Es muy importante saber que el tejido epitelial es uno de los cuatro tejidos básicos del cuerpo humano y este está caracterizado porque posee poca matriz extracelular y sus células se van a encontrar muy estrechas y adheridas a un tejido subyacente que es un tejido conectivo. La clasificación se va a dar de acuerdo a sus estratos, que puede ser simple cuando solo posee una capa o estratificado cuando posee dos o más. En cuanto a su morfología, las podemos identificar por sus núcleos y por la forma de la célula. Aquí podemos ver un tejido plano estratificado y un tejido cilíndrico estratificado. Se puede ver cómo varía la morfología de cada célula. Este es un esquema general de cada epitelio en el cual podemos ver esquemáticamente el epitelio plano simple que se encuentra en los alveolos respiratorios, en la cápsula de Bowman, se puede encontrar también en cavidades del organismo como son mesotelio o también se puede encontrar en el endotelio que pues hace parte del sistema vascular. El cúbico simple se puede encontrar en pequeños conductos de glándulas exocrinas, se puede encontrar en túbulos renales o en folículos de la tiroides. El cilíndrico simple lo podemos encontrar en la vesícula biliar, en el intestino delgado, en colon o en el revestimiento del estómago y glándulas gástricas. El pseudoestratificado lo podemos encontrar en la tráquea, en conductos diferentes y también en conductos diferentes del epidimo. El estratificado tiene un factor muy importante. Este puede poseer queratina o no. Lo podemos encontrar en la epidermis, en la cavidad bucal, en el esófago y en la vagina. El cúbico estratificado lo podemos encontrar en conductos de glándulas suboríparas, en unión anorrectal, en grandes conductos de las glándulas exocrinas. El cilíndrico estratificado lo podemos encontrar también en la unión anorrectal y en grandes conductos de las glándulas exocrinas. En cuanto al tejido de transición o también llamado urotelio, lo encontramos en la uretra, en la vejiga, en los ureteres o cálices renales. Esta es la cápsula de Bowman que está revestida por un epitelio escamoso simple y lo podemos identificar con estas flechas que tiene una morfología aplanada, alargada y se puede identificar de los demás tejidos. Epitelios que hemos estratificado, esta es una vista general en la cual podemos identificar que este epitelio posee varias capas y vamos a explicar más adelante cómo estas van a variar. Aquí podemos ver el tejido epitelial en el cual podemos identificar que tanto su estrato lúcido como su estrato granuloso ya van a ir tomando una forma más aplanada y en la región más apical, sus células ya han perdido su núcleo. En el estrato espinoso, estas se van a encontrar en diferenciación y por eso son polimorfas. En el estrato germinativo o estrato basal, la vamos a encontrar de una forma cuboidal y las podemos identificar por sus núcleos esféricos. Epitelio escamoso estratificado. Aquí podemos ver que este posee queratina por lo que sería un epitelio escamoso estratificado queratinizado y lo podemos encontrar en lo que es la piermis, que es una superficie de roce. Aquí se identifica la región apical del epitelio y la región basal del epitelio. Este tejido lo podemos encontrar en superficies que son de bastante rozamiento ya que la función de la queratina es proteger el epitelio. El cúbico simple. Este es un conducto pequeño y podemos distinguir que es cúbico simple porque solo posee una capa y sus células van a estar de forma esférica. El epitelio cúbico estratificado ya podemos ver que este posee dos capas de células que son cúbicas con un núcleo esférico y de esta manera vamos a poder identificarlo. Este también es un conducto. Epitelio cilíndrico simple. Este lo podemos diferenciar porque posee unos núcleos ovalados y la estructura de su célula es en forma de columna o en forma cilíndrica. En su superficie apical aquí podemos encontrar microvellosidades que las microvellosidades son evaginaciones citoplasmáticas digitiformes o en forma de dedos. En algunas ocasiones se les suele llamar en borde de cepillo y estas pueden ser tan cortas y pequeñas de manera que no se pueden distinguir en la microscopía óptica. Epitelio cilíndrico estratificado. Aquí podemos encontrar dos capas. En la región basal vamos a encontrar una capa de células cubidales que podemos distinguir por su núcleo esférico y sobre estas vamos a encontrar unas células ovaladas en forma de columnas y aquí podemos distinguir lo que son estereocilios que son invaginaciones extremadamente largas que se van a extender desde la superficie apical y su diámetro va a ser uniforme. Aquí se puede distinguir que presenta una uniformidad y aquí nuevamente podemos ver las células ovaladas y se logra distinguir en su parte basal células esféricas o cubidales. El cilíndrico estratificado también puede poseer en su superficie apical cilios y se le denomina ciliado y estos se pueden distinguir porque poseen un aspecto de pestañas como está señalado en el cuadro. El epitelio pseudostratificado lo podemos distinguir porque todas las células van a descansar en la lámina basal pero no todas van a llegar a lo que es la superficie epitelial. Las células de la superficie son cilíndricas y se puede distinguir como no todas las células van a llegar a la región apical. El epitelio transicional se conforma con muchas capas de células, las situadas en un plano basal son cilíndricas o cuboides bajas. Arriba de las células basales yacen varias capas compuestas de células poliédricas. Las más superficiales de la vejiga son grandes, en ocasiones binucleadas y con las partes superiores redondeadas o en cúpula que protruyen hacia la luz. Cuando la vejiga está extendida, estas células en forma de cúpula se van a aplanar como se ve en la imagen y el epitelio se toma más delgado o se va a ver más delgado. Gracias por ver el video.